¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Prepárenos! ¡Mira, mira, mira! ¡Arranca! ¡Los miembros! ¡Y la vuelta, hasta! No estaba muerto No estaba de parranda No estaba muerto No estaba de parranda ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Y estaba bailando Jugando y disfrutando Con una muchachita Yo estaba gozando Dice Que estaba muerto Que estaba de parranda No estaba muerto Que estaba de parranda No estaba muerto Que estaba de parranda No estaba muerto Que estaba de parranda ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Y estaba bailando Jugando y disfrutando Con una mujer Yo estaba bailando Dice ¡Viva! ¡Viva! Go on ¡Ahí estamos! ¡Están acá para reventar! ¡Que quiero estar moviendo! ¡Compa Cosa! ¡Comarla! ¡Con la sonrisa de tequila! ¡Marco Cho! ¡Y el morenito del sabor! ¡No estaba muerto! ¡No estaba muerto! ¡Estaba gozando! ¡Con la banda que manda! ¡Oye! ¡No estaba muerto! ¡No estaba gozando! ¡Con la banda que manda! ¡No estaba muerto! ¡No estaba de parranda! ¡A mi primo Juan Gabriel le pagaron su salario! ¡No estaba muerto! ¡Estaba de parranda! ¡Y si pesado dos veces! ¡Se fue para malgastar el oro! ¡Oye! ¡Ahora sí! ¡Como cuando arrancó tequila! ¡ctor Dios con la mano arriba! ¡Mira! ¡Con la mano arriba! ¡Ey! 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 ¡Mira! ¡ται! ¡Canta! ¡Oye! ¡Gracias!